Bueno, realmente creo que es importante, que es novedoso, que independientemente, digamos, de los números logrados, digamos, que están en el 27,5%, entiendo, digamos, que el acuerdo de paz social por dos años es muy bueno y eso nos da visibilidad para nuestros clientes fundamentalmente. Ustedes saben que la historia del Puerto Rosario no ha sido una historia feliz. Nosotros la venimos transformando, la venimos moldeando en los últimos 5 o 6 años, pero bueno, requiere de este tipo de acuerdo, digamos, para seguir, digamos, en esa senda de consolidación y para que fundamentalmente en una etapa de competencia como la es hoy, donde la actividad económica está relativamente estancada y demás, requiere, digamos, de una madurez de la dirigencia para dar una señal clara, digamos, a las cargas. ¿En qué consisten y qué es lo que se busca con las nuevas maquinarias incorporadas? Bueno, fundamentalmente lo que se pretende es dotar, digamos, las operaciones de mayor eficiencia. Están llegando en este momento tres grampas de 10 metros cúbicos, dos de 10 metros cúbicos y otra de 12 metros cúbicos totalmente autónomas. Eso significa que sin cables y nada, o sea, con motores hidráulicas. Bueno, eso, indudablemente, que nos da eficiencia y nos da, abarata, digamos, los costos de las operaciones y con eso podemos competir y recuperar, digamos, las cargas que el Puerto Rosario nunca debió dejar, digamos, irse. Todo esto en un marco de conflictividad en el resto de las terminales, en la zona. Sí, sí, por supuesto. Digamos, en el resto de la zona hay muchos conflictos. Lamentablemente, también cuando se habla del Puerto Rosario, se habla del Puerto Rosario en general, yo, un poco lo que hablábamos hoy, habría que separar un poco, digamos, las distintas actividades, ¿no? Esto es un puerto de cargas generales y yo creo que es importante, digamos, cuando se menciona el puerto y demás, hacer esa diferenciación, porque si no, el mundo, el universo portuario a veces se confunde un poco. ¡Gracias! ¡Gracias!